La música de Jenny Medel nos permite saludarlos en fiestas patrias. El concejal Jorge Cuevas también quiso estar presente. Los invito a que lo pasen en familia, a que estén tranquilos, cada uno en su hogar, a disfrutar. Hoy día tenemos una actividad importante, distintas actividades dentro de nuestra comuna que nos están acompañando, nos están invitando a pasar los días, a disfrutar. Pero también quiero entregar una cuota de optimismo, una cuota de salir adelante, de los ánimos elevados, subirlos y pensar que de aquí a fin de año esta amargura que estamos viviendo estos meses, últimos meses, sea distinto. Sea distinto y que nos va a ir bien. Sabemos que es temporal, muchas veces en invierno la unidad de sufre, pero ya viene lo bueno, viene octubre, noviembre, diciembre, fin de año y que los ánimos siempre estén arriba. Por eso Séptima los invita a disfrutar en familia, pero siempre sin excesos.